Bueno, mil disculpas lo primero, pero no nos esperábamos un aforo semejante, por lo cual estamos muy agradecidos. Y ha habido gente que no ha podido entrar y entre ellos personas bastante queridas, incluso para que se hagan ustedes idea, patronos de la Fundación Escultor Daniel. Y estábamos intentando mirar a ver cómo podíamos solucionar el problema. Bueno, entonces, dicho esto, muchísimas gracias a todas las autoridades, personalidades que se encuentran en la sala. Estoy emocionadísima por dos cosas. Una, porque me he encontrado con gente que hacía años que no veía, lo cual siempre es de agradecer. Y otra, porque para mí el Ateneo Riojano es un lugar muy especial. Ustedes dirán, claro, si estuviese en Caja Rioja diría lo mismo. Pues no, no dirían absoluto lo mismo. Porque desde que yo creo que tengo uso de razón, he sabido que este fue el primer lugar que acogió una exposición de mi abuelo, el escultor Daniel, una exposición en solitario en España. Entonces, claro, para mí, pues una jovencita niña, cuando empieza ya a acordarse de estas cosas, pues eso impresiona. Y además, porque mi abuela, que era una lectora, mi abuela, la esposa de Daniel González, que era una lectora empedernida, que además yo lo veía, lo veía porque hasta que salió de casa, bueno, pues porque tuvo que ir a una residencia por su enfermedad, pues leía hasta altas horas de la madrugada, ¿no? O sea, que yo lo he vivido. O sea, que no es que me hayan dicho, pues era una lectora. No, no, yo lo he vivido. Entonces, era una lectora empedernida y parece ser que desde niña, y ella, pues se conocía, estaba dentro del círculo, pues imagino que por amistades familiares, pues de la familia Masip, conocía a Paulino Masip, y entonces, pues sabía de la existencia del Ateneo y ella, pues quería entrar. Pues yo quiero estar, yo quiero estar, yo quiero venir, quiero leer, quiero cultivarme, ¿no? Y como no tenía la edad suficiente, pues la nombraron, no sé a quién se le ocurriría, quizás a Paulino Masip, mascota, mascota del Ateneo Roja, ¿no? Entonces, como ustedes verán, no es porque esté en el Ateneo que digo estas palabras, sino que es la pura verdad, ¿no? Y bueno, y luego también a mí me ha unido, pues bastante relación con el Ateneo. Bueno, entonces, muchísimas gracias. No es la primera vez, además, que el Ateneo Riojano nos acoge para hablar de la obra del escultor Daniel. Cuando fue el centenario de su nacimiento, ya se llevó a cabo una semana un ciclo de conferencias. Pues al principio de crear la fundación, también hubo una conferencia dada por un historiador, doctor de arte buenísimo, que es José Luis Lavandíbar, que tenemos el honor de que pertenezca, que sea patrono de la Fundación Escultor Daniel. O sea, quiero decir que es una casa a la que queremos, ¿no? Nos acoge y, bueno, pues para eso es la casa, yo pienso, ¿no?, cultural de todos los riojanos, ¿no? Entonces, muchas gracias por tener esta casa tan especial. Bueno, entonces, dicho esto, simplemente explicarles que la Fundación Escultor Daniel se creó a nivel familiar en el 2017 con la intención de perpetuar la imagen de Daniel como artista y para apoyar artistas de otras artes, ¿no? No tienen por qué ser ni plásticos ni nada. O sea, pueden ser, pues, como tengo a mi izquierda un fotógrafo o como tengo, bueno, fotógrafo y mucho más, ¿no?, pero bueno, o como tengo a mi derecha, pues, a un escritor de cualquier arte, ¿no? ¿Y por qué esto? Porque consideramos que la época en la que vivió Daniel y lo que él participó y lo que él vivió a principios del siglo XX, en la época, pues, de las vanguardias parisinas, es lo que se vivía y es lo que se hacía, ¿no? Y todo giraba en torno al arte, al arte global. Él participó y era miembro de un club que se llamaba el Club R26, en el que en torno a la música de jazz, pues, pues, se juntaron, pues, grandes artistas como Sonia Delaunay, como el arquitecto Le Corbusier, o como Picasso, o como tantos otros, ¿no? Entonces, por eso nosotros hemos querido también hacer partícipes a otros artistas siguiendo la filosofía que Daniel vivió en el París de las vanguardias. Bueno, no quiero abrumarles en absoluto ni con la vida de Daniel ni con su obra, porque, bueno, pues, pueden ustedes acceder o bien a la página de la Fundación Escultor Daniel o en las librerías, pues, tienen acceso, ¿no?, o en las bibliotecas a conocerlo más profundamente y, si no, también hay obra, pues, tenemos la suerte de que quizás Logroño en la comunidad autónoma de La Rioja ha sabido la categoría, ¿no?, del artista que tiene y, bueno, pues, en Logroño, pues, tenemos la fuente que está en el paseo de Avenida de la Paz, en el ayuntamiento de Logroño las dos niñas que casualmente son las hijas, esto es una anécdota, ¿no?, que no sé si ustedes lo conocerán, son las hijas de Furnier, el de las barajas de Vitoria, o en el Museo del de La Rioja, pues, hay esculturas de Daniel, incluso, pues, las dos esculturas que están a ambos lados de la escalinata del Palacio de Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja, pues, son de él, el Gonzalo de Berceo y el Marqués de la Ensenada, ¿no? Bueno, entonces, como no les quiero abrumar, simplemente les voy a decir que fue algo totalmente innato, ¿no? Le salió de dentro porque ya cuando la familia, bueno, él nació en Cervera de Río Alama, pero la familia se trasladó a Vitoria por motivos de trabajo y cuando apenas tenía 13 años, pues, se esculpió una mujer desnuda de nieve en mitad de la calle, en Vitoria, y claro, pues, todo el mundo se quedó conmocionado y rápidamente, pues, llamaron a la… Por una parte, hubo gente, claro, que se quedó conmocionada porque era un desnudo, ¿no?, en aquella época y, por otra parte, pues, gente que apreciaba lo que había hecho un niño, ¿no? Y, entonces, pues, el alcalde de Vitoria en aquella época, pues, decidió proteger la escultura hasta que se derritiera, ¿no? O sea, con esto les digo para que se hagan ustedes idea de que realmente era innato, ¿no? Y en aquella época, además, precisamente, se estaban desarrollando las obras de la nueva catedral de Vitoria y pedían aprendices y él, pues, engañando a su familia, pues, diciendo que iba al colegio, pues, no, no iba al colegio. Lo que hacía era que pidió ser aprendiz y, bueno, pues, tuvo la gran suerte de que en la propia catedral había una escuela que se creó para escultores y, entonces, pues, allí se educó, ¿no? Bueno, pues, estas son unas pinceladas que yo les quería dar a ustedes para que vieran que realmente fue innato. Entonces, su formación, como pueden ustedes imaginarse, si fue en la catedral, pues, fue una formación muy académica, ¿no? Entonces, por eso, su estilo al principio fue muy tradicional y muy académico. Pero él, enseguida, se dio cuenta que quería algo más y fue por eso que decidió viajar a París, ¿no? Viajó a París, creemos, creemos que quizás fue porque antes de la Primera Guerra Mundial, en Barcelona hubo una exposición de artistas que venían, claro, de las vanguardias parisinas y que quizás él, pero estos son interrogantes, ¿no? Sospechamos, pensamos, y que él vio esa exposición en Barcelona y por eso decidió ir a París. Pero, en cualquier caso, si no, fue a París y ya está, ¿no? También, como tenía contacto con los artistas vascos de Bilbao, pues, quizás, también le pudo venir por ahí la idea de acudir a la capital, a la capital, el centro del arte en aquel momento. Bueno, entonces, su vida se fue desarrollando, triunfó en París, triunfó en España y, desgraciadamente, quizás ustedes también lo sepan, obviamente, pues, tuvo la enfermedad de Parkinson, muy joven, y empezó el temblor, además, por las manos, ¿no? Y, claro, pues, tuvo, desgraciadamente, pues, cuando estaba, pues, vamos a decir, en la cumbre de su carrera, ¿no?, pues, tuvo que parar. Vino a La Rioja, precisamente, porque le llamaron para representar a lo que era, entonces, pues, la diputación, se llamaba de Logroño, ¿no?, imagino, sí, pues, le llamaron, pues, para representar al pabellón en la Exposición Universal de Sevilla de 1929 y, entonces, es por lo que fue representada por los bustos de Gonzalo de Berceo y Márquez de la Ensenada, que les he dicho antes y que, por eso, están en el Palacio de Gobierno. Y ahí es donde, pues, dando una charla en la escuela que había, entonces, de magisterio aquí en Logroño, pues, donde conocí a mi abuela, ¿no?, y se casaron y, bueno, pues, por eso vino a parar luego, al final, a Logroño, ¿no? Y aquí se quedaron porque coincidió, pues, con la Guerra Civil Española, con su enfermedad y nunca pudo volver ni recuperar nada de lo que había dejado en su estudio en París. Bueno, y luego ya, pues, claro, falleció en 1969 y, entonces, yo siempre digo que nació, pues, el día de su cumpleaños, ¿no?, que falleció y volvía a nacer, luego les voy a explicar cuándo, y para mí falleció dos veces, ¿no?, falleció, pues, cuando le sobrevino la enfermedad de Parkinson, obviamente, artísticamente, y luego falleció, pues, claro, en el 1969 y, porque desde que le sucedió la enfermedad de Parkinson hasta que volvió a renacer en 1985, gracias a una exposición, que ahora les explicaré, estuvo totalmente oculto. Estuvo oculto, pues, porque, igual que, claro, que mi abuela, pues, por las circunstancias políticas que acaecieron en España, ¿no? Entonces, yo siempre digo, bueno, he tenido un abuelo que ha nacido y ha renacido y ha muerto y ha... Y esto, pues, me gusta decirlo para que comprendan un poco el porqué, ¿no?, también de que la fundación exista, ¿no?, porque como ha estado durante mucho tiempo oculto, ¿no?, no se lo ha considerado quizás lo suficiente. ¿Quién lo descubrió? Pues, lo descubrió Josefina Listrueba, que es una historiadora, doctora de arte formidable, comisaria de las mejores exposiciones que ha habido en España de la época concerniente a las vanguardias de París, de principios de siglo, entre ellas una que hizo en Barcelona, en Caixa Forum, en la que, junto con el Museo de Rodin de París, cogieron artistas que podían asimilarse perfectamente a la historia tanto de Rodin como de su amante, Camille Claudel, y, bueno, una de las esculturas que participó en esa exposición fue la Arrogancia de Daniel, que quizás ustedes actualmente la van a conocer más, porque es, en miniatura, el premio AD Actual, que a lo mejor ustedes pues la han visto, ¿no? Bueno, y simplemente para decirles que fue gracias a esta exposición de escultura de 1900, se titulaba así Escultura Española de 1900 a 1936, que organizó el Ministerio de Cultura en aquella época de España, cuando estaba gobernando precisamente Felipe González, y el ministro de Cultura era Javier Solana, ¿no? Y precisamente el consejero de Cultura en aquel momento del gobierno de La Rioja era José Ignacio Pérez Sáenz, para que se sitúen en la época, les comento esto. Y Josefina Alistrueba, pues buscando en las antiguas librerías de Madrid, pues de repente un día se le cayó, ojeando libros y tal, por lo típico, se te cae un libro, y casualmente era el libro que un gran escultor también de nuestra comunidad autónoma, Rubio Dalmati, había hecho de Daniel. Y justo en su portada estaba el autorretrato de Daniel, y se quedó impresionada, ojeó el libro, y se puso en contacto con la familia para que participara en esa exposición, en la que, por ejemplo, pues estaba, para que se hagan ustedes idea, pues la dama oferente de Picasso, y que fue además la primera vez que vino la dama oferente de Picasso a España. O sea, igual que el Guernica, además, fue un símbolo, ¿no?, para el arte español cuando llegó a España, pues la dama oferente en esta exposición, pues lo mismo. Y, bueno, pues yo simplemente quería contarles un poco esto para que se hagan idea, porque, oye, los protagonistas son otros, ¿no?, pero, bueno, yo quería introducir. Y también quería desmitificarles algo, y es que Daniel, claro, se le conoce como escultor Daniel, pero Daniel era más que un escultor. Hay que acercarse a sus dibujos para comprender que no era tan figurativo, ni era, ni mucho menos, tan academicista, como les he dicho yo al principio, ¿no? O sea, gracias a sus dibujos se puede observar que no son los dibujos de un escultor, no son los dibujos que se puedan hacer como bocetos, precisamente como ideas, como proyectos, porque suelen ser este tipo de carboncillos, de dibujos, suelen ser, pues, de trazo fuerte, con líneas gruesas, rígidas, lineales, cúbicas, ¿no? Y, sin embargo, los dibujos de Daniel no son así. No son proyectos, o sea, muchos de ellos lo son, obviamente, pero hay otros que no, o sea, que son realmente dibujos o acuarelas, como veremos hoy, o óleos, que están dedicados exclusivamente como eso, ¿no? O sea, él no tenía en su cabeza la proyección de que sean escultóricos. Y ahí es donde también se puede ver el hecho de que Daniel, que, por cierto, había viajado también a los Países Bajos, y había conocido ya el paso de Mondrián cuando rompe totalmente las líneas, ¿no? Y eso se ve, todo eso, que les estoy contando así con pinceladas, ¿no? Pues eso se ve en sus dibujos, ¿no? Que Daniel ya había captado y había asimilado totalmente esa ruptura, ¿no? Había pasado ya la abstracción. Y, bueno, y sin más, pues decirles que tengo, estoy aquí totalmente acompañada por dos grandes amigos, de hace tiempo, además, y que considero unos artistas de, vamos, de los que no hay palabras, que además ustedes ya conocen a ambos, y que, como yo he dicho en mis palabras, ¿no?, en la introducción del libro, pues son personas de espíritu libre que a mí, desde que los conocí, me tocaron el alma, pero a medida que los he ido conociendo más, 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 más y más, pues no me puedo despegar de ellos, ¿no? Y entonces no puedo estar mejor acompañada para este libro, para este libro que fue, además, una idea de la hija del escultor Daniel, porque un mes de agosto, pues no sé, era tres o cuatro años, antes del COVID, sí, cuatro años ya, pues escuchando en una librería en Logroño, pues un recital de poemas entre los que se encontraba, pues Luis, pues quedó extasiada, ¿no?, con los poemas de Luis, y entre emociones y risas, pues dijo, yo, Luis, quiero que tú pongas voz a las esculturas de mi padre, ¿no?, y bueno, pues yo lo tomé en serio, lo tomé en serio, y bueno, nos ha costado mucho tiempo, ¿no?, pero lo hemos logrado, y por otra parte, pues Jesús lleva toda su vida retratando la obra de mi abuelo, ¿no?, y entonces a ese nivel la conoce mejor que nadie, ¿no?, y por eso nos hemos reunido aquí hoy. Pues Jesús, tienes la palabra. Pues nada, muchas gracias, Berta. Me queda difícil esto, pero bueno, cuando contabas la escultura de Hielo de Vitoria, yo trataba de imaginármela en una fotografía, ¿no?, que ahora no me toco hacerla, pero yo muchas veces lo digo, es mentira la frase de que una imagen vale más que mil palabras, las palabras de Luis valen bastante más que mis imágenes del libro, sin duda alguna, y la historia de la escultura que se va derritiendo y tal, es más poética que fotográfica, sin duda alguna, ¿no? Pero sí que es verdad que llevo muchos años fotografiando la obra de Daniel González, en este momento estamos trazando un documental sobre su obra, y he tenido la gran suerte de conocer, por ejemplo, a Josefina Lix, y simplemente para que se hagan una idea yo le preguntaba, digo, Josefina, digo, si no hubieras truncado su carrera, ¿no?, el Parkinson, ¿dónde crees que hubiera llegado? Y tal, me dice, hombre, eso es muy difícil de decir, pero ¿dónde lo colocarías? Y ella dijo, Gargallo, Brancusi, no estamos hablando de un artista de Logroño, estamos hablando de arte, el arte no es local, desde luego, y seguramente en esa época estamos hablando del mejor artista que dio La Rioja, sin duda alguna, sin duda alguna, ¿no? Y cuando uno se enfrenta a ese autorretrato y lo tiene de frente, y lo tiene de frente en la cámara y tiene que fotografiarlo, les aseguro que es bastante complicado, ¿no?, porque no miras por la izquierda, por la derecha, tratas de saber qué pensaba él cuando hacía ese autorretrato, por dónde le vendría la luz, ¿no?, cuando lo estaba haciendo, y tratas de pasar la bidimensionalidad que tiene la fotografía, es el problema que tenemos los fotógrafos, que no somos tridimensionales como los escultores, y entonces, pero la foto es única, es una, no hay muchas, bueno, sí, podemos hacer varias, pero cuando alguien se enfrenta a la portada del libro es una foto, ¿no? Entonces la decisión es una decisión, no es fácil, no es fácil, no es fácil. Ahora hay que imaginar si el fondo es oscuro, si el fondo es blanco, si la luz es suave, si es dura, si entra por la izquierda, si entra por la derecha, esa es la parte que nos toca, y es la parte que al final ustedes ven en un libro o no es cultura, en la página web de Estrellidos. Yo creo que después de viajes a París, de viajes a Biarrí, de viajes a Vitoria, a Bilbao, y de conocer íntimamente la obra de Daniel, yo podría decir que es un gran artista, uno de los grandes artistas españoles, y yo diría que es uno de los grandes artistas europeos de la época. El problema es que, claro, que tuvo esa enfermedad tan joven que le tocó un interín entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que tuvo que salir de París, que tuvo que volver, que luego viene la Segunda Guerra Mundial, que luego viene la Guerra de España, que luego es una familia represaliada, que hay que decir las cosas como son, y que le va a resultar difícil salir adelante, ¿no? Y hay que vivir, y hay hijos, y hay cosas ahí por el medio, ¿no? Todo eso es lo que estamos haciendo, trazando esa historia, ese documental, y sobrevivir a todo eso con tal cantidad de belleza, pues realmente es difícil, ¿no? Bueno, en el libro, con los apasionantes poemas de Luis, que ha hecho una cosa ahí maravillosa, como va describiendo cada una de las esculturas, que no le haría falta al lado ninguna fotografía. Uno lee el libro y no le haría falta la foto. Yo creo que la foto sobra, pero bueno, ahí están. Y yo solo puedo decirles, bueno, gracias a Berta, porque ha confiado siempre en mí para hacer, y su madre, su madre Berta, que me adora, y yo a ella también. Y siempre me decía, ¡ah, qué confianza contigo, qué bien! Y entramos a casa de Berta como si estuviéramos en nuestra casa, ¿no? Entonces, ya conocemos cada obra y lo que decía, los dibujos. ¡Madre mía, qué dibujos! ¡Qué dibujos! Es que los escultores dibujan muy bien. Todos los escultores dibujan muy bien. Por ahí veo a mi amigo José Carlos Balanza, que dibuja de maravilla. Todos dibujan perfectamente, pero de verdad que Daniel González, ya hay unos cuantos dibujos de los árboles que los hubiera robado para mi casa, pero bueno, me parecen maravillosos. Entonces, nada más que agradecer a la Fundación y sobre todo también a Luis, esos magníficos poemas, y te dejo con la poesía, Luis. Muchísimas gracias. O sea, que eres tú quien me engaña con Berta, madre, ¿no? Porque a mí también me dice lo mismo. Bueno, no está aquí y sí que quería que mis primeras palabras fuesen para ella, porque es cierto, esa anécdota del agosto clandestino, en el cual yo le dije, ¿tú el Luis que quieres no sería Luis García Montero? Dice, no. ¿Luis Alberto de Cuenca? No. Entonces, la tercera dije, bueno, pues para mí, ¿no? Ya es un Luis que pasa por aquí. Estoy agradecidísimo. También quiero, aparte de agradecer a Berta y a la Fundación, por supuesto, las magníficas fotografías e ilustraciones, y quiero resaltar la edición que ha hecho Pepitas, ¿no? Es una edición de tapadura. Si tocáis la calidad del papel, es una cosa absolutamente maravillosa y en estos tiempos en que, bueno, los libros de poemas, pues cuesta acercarse a ellos. Aunque Daniel es capaz de esta tarde reunir aquí arte, poesía, y siendo viernes, a todos vosotros. Que gracias por venir, por supuesto. Bueno, a mí me va a tocar recitar. Siempre dicen, citas mucho. Pues hoy que voy a recitar me lo han puesto a huevo, ¿no? Así que voy a citar lo que haga falta. Y quería empezar con una cita que creo que es de Benedetti, que creo que conoceréis todos, que dice que cuando la vida imita al arte, es porque el arte ha logrado anunciar la vida. Y cuando tuve que imbuirme un poco de la obra de Daniel para poder intentar, porque esto es muy peligroso, escribir algo sobre lo que él quería transmitir, me di cuenta que la obra de Daniel rezumaba poesía. Yo creo que sus obras son poemas y efectivamente, como decías tú, Jesús, una imagen no vale más que mil palabras, entre otras cosas porque las palabras a veces captan esa imagen y las palabras son imágenes. El título está tomado de George Braque, que por cierto, hay una exposición ahora en el Chi y Daleku donde está Chagall Braque y, claro, cuando enfrentabas Brancusi, ¿no? ¿Con quién nos estamos relacionando aquí? que dice que el arte es una herida hecha a luz y eso da título al poema final y, por supuesto, al libro. Bueno, Daniel es una herida estética por la que brota una luz intensa y armónica capaz de cauterizar la mirada contemporánea a veces tan perdida en cosas elementales, de ponernos delante del espejo y de sacar toda esa cosa esencial que tiene. La poesía yo creo que busca varias cosas, ¿no? Busca los colores de las palabras, fíjate que esto resulta contradictorio, busca las formas de la vida y busca cosas como el tafto de lo intocable. Todo eso está en Daniel, porque Daniel escarba en la naturaleza de los seres humanos y vuelve humana esa naturaleza. Yo, para hacer la prueba del verso, voy a hacerte referencias a algunos que han definido lo que es la poesía. A mí hay una definición que me encanta, que es la de Pepe Hierro, José Hierro, que dice, el poema es un instante salvado del olvido. La poesía es un instante salvado del olvido. Y en ese aspecto, la obra de Daniel no solo salva del olvido, sino que crea el recuerdo. Siempre me gusta recordar la anécdota de Sócrates. Sabéis que Sócrates, el filósofo, era hijo de una partera y de un escultor. La madre traía hijos al mundo, hacía mayellos, se ayudaba a parir, y el padre traía esculturas al mundo y él ayudaba a traer paridas a los demás. Bueno, en ese aspecto hay algo de socrático en Daniel. Así que salva del olvido. Hay otra definición de otro poeta, de Javier Egea, un poeta granadino, que dice que la poesía es un pequeño pueblo en armas contra la soledad. Y en ese aspecto Daniel también nos salva de la soledad, porque, como vamos a ver ahora, muchas cosas de las que crea te llevan a imbuirte dentro de ellas. Esos paisajes en los que tú te ves, no hay ni un solo personaje, pero tú estás dentro de ese paisaje, incluido su autorretrato. Y finalmente, otro poeta, José Emilio Pacheco, un poeta mexicano, dijo que la poesía es una forma de amor que solo existe en el silencio, normalmente en un pacto secreto entre dos. Y ese silencio es en el que uno puede ver ese acto de amor que Daniel nos regala. Se necesita ese silencio, ese silencio abrumaderamente sonoro, porque la sonoridad plástica de Daniel es absolutamente increíble. Ya es que es hecho Jesús referencia hace poco a un artículo de Álex Grijelmo, en el país, titulado Una imagen no vale más que mil palabras, me parece, donde trata precisamente de cómo la plasticidad de las ideas a veces lleva a las palabras e iguala palabras e imágenes. Bueno, pues vamos a leer algunos poemas, ya que nos toca recitar. Yo he traído teloneros, es poco atrevido, es como si Julio Iglesias, voy a poner a alguien de la familia, llevase a Bruce Sprinting o Sprinter, o como se diga, de telonero. Y yo cada poema lo voy a iniciar con, luego que Berta haga una pequeña introducción, con una frase de un poeta que me ha parecido adecuado, adecuada a lo que Daniel quería expresar, y luego leeremos el poema y lo compartiremos con la imagen. Bueno, este es el famoso autorretrato, que junto con otra obra de Daniel, un retrato que se llama La Italiana, pues se ha dicho de él que había captado totalmente la idea de totalidad que tiene la escultura, que se ve la fuerza interior como muy bien Jesús ha dicho, y esa fuerza interior que empuja de dentro a afuera, entonces que realmente se siente, quiero decir, al verlo, qué es lo que nos está transmitiendo. Claro, lo materializa por las facciones, y bueno, pues decirle simplemente eso, y que se encuentra en la colección permanente del Museo Centro de Arte Reina Sofía en Madrid. Para presentar este autorretrato, yo he encontrado unos versos de Nicanor Parra, del poeta chileno, que dice, sin embargo, yo fui tal como ustedes, joven, lleno de bellos ideales, soñé fundiendo el cobre y limando las caras del diamante. Y el poema al autorretrato dice así, Hay rostros que adelantan la presencia con una densidad de ánimo que trasciende la masa y el volumen. Nunca una boca cerrada dijo tanto, ni unos ojos caídos alumbraron iconos que ya nada esperaban desde la desolación de sus tinieblas. Como un atleta concentrado antes de un salto preciso, Daniel contiene multitudes en su aparente soledad. Es un misterio conocer quién es el autor y quién el retrato, tal vez porque no hay diferencia entre la fuerza y la dulzura, entre el hieratismo y la plasticidad. Máscara que reaviva el bronce, pulsión vital de la materia que a todos nos hace renacer, una calma que sacude sin remedio, lo que está y llena la existencia, la obra maestra que nos hace. Bueno, entonces ahora pasamos a también una obra que pertenece a la colección permanente del Reino de la Sofía, que es un bajo relieve, que se asemeja muchísimo al primitivismo de Gauguin. Bueno, Daniel pudo disfrutar de la obra de Gauguin porque uno de sus mejores amigos, el escultor Durrio Vasco fue el que le acompañó a París y casualmente tenía mucha obra de Gauguin en su estudio. Entonces sabemos que de primera mano Daniel pudo ver la obra de Gauguin. Y también se ha comparado muchísimo con la mujer de espaldas también de Matisse, una serie que Matisse realizó de 1909 a 1929. Bueno, tiene un aspecto pictórico, además es un bajo relieve, pero sin embargo, gracias a ese forzado escorzo que tiene, pues se proyecta, se proyecta hacia el exterior. Y los versos escogidos para presentar esta obra son de la poeta nicaragüense, ahora se está en España, Yoconda Belli, que dice, hoy quisiera tus dedos escribiendo mis historias en el pelo y quisiera besos en la espalda. Desnuda mujer con espaldas, dice el poema, contra lo convencional la espalda es algo que se da, otra cara que busca hacerse visible, cansada de ser la opacidad que todo lo soporta. La espalda desnuda de esta mujer contiene una pista de aterrizaje para el atolondrado vuelo de los labios, sin rumbo en su cara. Sobre las piernas dobladas descansa una superficie perfecta de lo posible que promete curvas y surcos voluptuosos a ras de piel. Uno siempre debe ver su propia espalda en el otro, en ella se encuentra el destello de lo invisible. Bueno, este es un retrato que le hizo Daniela a su hija, claro, cuando era un bebé, claro, mi madre lo recuerda de toda la vida ya con la enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, habíamos pensado en traer y en hacer esta lectura compartida, ¿no? pública de este retrato que le había hecho Daniela a su hija, porque en principio Berta González iba a estar aquí, pero desgraciadamente no ha podido estar por problemas de salud, ¿no? Entonces, yo estando con ella esta mañana, pues me ha querido transmitir el hecho de que para ella estos retratos son muy importantes porque es lo único, ¿no? que con mucha dificultad, bueno, posiblemente de este no se acuerda, ¿no? Pero hay otro que lo verán ustedes más adelante que sí que se acuerda cuando se lo hizo, ¿no? y que con muchísima dificultad pues lo ejecutó, ¿no? Con todo su amor, ¿no? Entonces, lo habíamos traído aquí porque en principio iba a estar ella, ¿no? Y no se iba a contar más detalles íntimos, personales, ¿no? Pero desgraciadamente no ha podido ser. Bueno, si hay algo poético es la posibilidad de tener aquí, ya me hacía mucha ilusión a todos, ¿verdad? A la persona a la que el padre le dedicó su obra de arte, ¿no? Pero bueno, no pudo ser, pero para mí como si estuviese el retrato de Berta Niña que está pergeñado en 1934 dice así, ah, perdón, he escogido para presentarlo una frase rápida de Gloria Fuertes ya que está que dice la patria es un niño que nos mira. Es una mirada oblicua, es una mirada no directa, pero ahora que estamos mucho con el tema de la patria, la patria es un niño que nos mira y dice el poema en los bordes radiantes del espacio la línea del color contiene la esperanza, tan solo un lápiz luminoso y un amado entusiasmada no se requiere más para que la vida vuelva a imitar al arte. Con la previsión de un truida del grafito Daniel traza y trama, enreda con el cuerpo y presiona con la mina. Berta Niña ya es boceto que nace al mundo y al mundo le ha nacido un tulipán en la sonrisa en forma de cromático perfil. Saberse creada por la mano del padre debe de ser lo más cercano a la humana rebeldía, esa que permite mirarse en el espejo del talento y haberse visto para siempre. Bueno, entonces ahora pasamos a la pareja abrazada que antes se mencionaba a Brancusi, pues esta pareja sabemos que fue un homenaje que le hizo Daniel a Brancusi en su famosa escultura del beso. Entonces, bueno, nos ha parecido muy apropiado precisamente que Luis nos haga un verso, un poema a propósito de este carboncillo que fue un homenaje al beso de Brancusi. Salud a las distancias en forma y formo, a mí me recuerda Klimt también. También fue eso. Bueno, pues para esto he cogido una frase de Galeano que seguramente conoceréis todos que dice ellos son dos por un error que la noche corrige. Y dice el poema el todo es más que la suma de las partes. La distancia exige territorios pero el infinito se recoge en un abrazo complementario. Encaje simétrico indistinguible la línea fronteriza porque el abismo se cegó de tanto mirarse. Un solo cuerpo suma dos y el enlace precinta la existencia. La resistencia íntima exige proximidad. La proximidad no es medible pero se puede contemplar. En un abrazo caben dos vidas. Amar es dejar de ser para ser más. Bueno, y aquí tenemos una acuarela de Montmartre que es donde Daniel vivió. Sabemos que tuvo cuatro direcciones cuatro talleres distintos igual que muchas firmas. Firmaba Daniel pero también firmaba con distintas des. Esto es por si alguna vez ven algo y dicen anda, pues si no es la misma firma. Bueno, es que firmaba de varias maneras. Entonces, para él, claro, Montmartre era su barrio, es decir, su lugar y se darán ustedes cuenta cuando vean esta ya proyectada que son líneas totalmente estilizadas con la dificultad además que tiene la acuarela, la técnica de la acuarela y que en él, como les decía yo antes, que a través de los dibujos y de la pintura pues que se veía como había asimilado totalmente el espíritu de la modernidad, que había escapado ya totalmente de lo que era el clasicismo. Sí, bueno, retomando lo que decía Jesús, yo aquí, no sé si lo veis, pero puede ser una tormenta en el mar donde hay un farol en forma de canasta del parecer de un grumete y también un paisaje en el que uno puede habitar. Entonces, me recordaba una frase de Julio Cortázar, otro parisino militante, que es una frase sacada de manual de instrucciones de historias de cronopios y de famas, donde dice cuando abra la puerta y me asome a la escalera sabré que algo empieza en la calle, no el molde ya aceptado, no las casas ya sabidas, no el hotel de enfrente, la calle, la viva floresta donde cada instante pueda arrojarse sobre mí como una magnolia, donde las caras van a nacer cuando las mire. Esta idea de que es un paisaje que uno puede reconstruir de cualquiera de las maneras y de una forma onírica. Dice el poema Un grumete asoma de la canasta convertida en farol provisional. Es la vanguardia que guía el viento acompañado por los aspavientos de las ramas, unos árboles, un fanal, una calle que desciende arrebatada, pisada, pero no reconocida. Quien es capaz de hacer sincero lo sencillo y concretarlo abstracto sin estridencias, debería ser reconocido como artesano de la verdad en construcción. Ahora tú. Ahora ya el autorretrato ya, o sea, el autorretrato, perdón, el retrato de su hija ya cuando estaba muy enfermo, ¿no? Era un adolescente. Bueno, para este retrato de Berta Niña yo creo que tendría siete años, tendría por ahí, Porque es del año cuarenta, por ahí, siete, ocho años. Ah, pues sí. Sin embargo, ya parece una adolescente. He cogido una frase de María Teresa León, por eso, por ganarse al público con lo de casa y eso. Y dice María Teresa León que es una imagen muy bonita de lo que puede ser la adolescencia cuando cuando no tienes miedo a lo que vendrá y a la vez tienes respeto y esperas, ¿no? Dice María Teresa León aquel era el mar embalsado y quieto y feliz, sin vientos atlánticos, libre de la duda, pero ¿habrá tierras más allá? Y dice el poema mientras supura la vida por los ojos una fragancia penetra a través de la nariz. Los labios aventuran vivencias ovaladas y sueños triangulares. Canciones que escucha a un oído al que el surco boidal circunda vigilante. El cabello difuminado en la belleza juvenil, entusiasmada por lo que vendrá, Berta se conjuga en esbozos de futuro, líneas de pasado, trazos de presente. Los tiempos verbales nos hacen ser quienes somos. Ella llegará a ser la que es, un boceto inmarcesible dibujado a mano alzada sobre el papel traslúcido del amor. Muchas gracias. Si queréis, sí, porque ya vamos a leer el poema final cuando sea el final. Sí, no sé, si queréis hacer alguna pregunta, alguna intervención, donativo, insulto, tomatazo, no sé, tenemos bizum, admitimos bizum, no sé, lo que queráis. ¿De dónde vas con eso para los nativos, Jesús? Saca la caja fuerte, por favor. No, no, ya no leímos más, ahora lo tienen que descubrir ellos. Vamos a ver el último, sí. El poema, el último poema es el que da título al libro, y se titula Daniel la herida hecha luz y como dije antes está tomado de la frase de Braque del arte es una herida hecha luz. Dice el poema acaricia el barro sin pretextos y modela la anchura de un pie humano. Toma el marfil, repuja el oro, de bronce es la esfera con la que sus ojos ven el mundo de hierro acartonado. El mar es de plata añil y su límite la línea resta que el cincel recorre sabiamente. Llora un árbol mientras abraza la madera, viva un cuerpo de mujer al ver su alma decorada en los bocetos. El arte es una herida hecha luz, solo si la sangre que de ella brota pasa por las líneas de sus manos que dan vida a lo que ya nada esperaba iluminando la tiranía de la sombra. Gracias. Gracias.